saludo muchas bendiciones muchas bendiciones dios me lo bendiga fuertemente en el día de hoy fuertemente dios me lo bendiga aquí le traje cuatro números fuertes cuatro números que estarán ganando en el día de hoy fuertemente números para hoy número que estarán rompiendo mi gente que el día de hoy si aún no está suscrito y está mirando y estás mirando el vídeo te invito a que te suscribas debajo del vídeo está en rojo dice suscribirse dale a suscribirse dale a la campanita y vamos a compartir el vídeo para que más personas apoyen el canal y también puedan cantar bingo en el día de hoy puedan cantar bingo vamos a estar rompiendo en el día de hoy mi gente vamos a estar cantando bingo fuertemente muchas bendiciones a toda mi gente de nicaragua de perú costa rica argentina españa eeuu y república dominicana primeramente que todo bien vamos a suscribirnos al canal vamos a compartir aquí le estaré dejando un número fuerte cuatro buenas recomendación para el primer número le estaré dejando el numerito 58 mil de 58 vamos a estar jugando el 58 mi gente de costa rica nigaragua perú argentina eeuu vamos a romper vamos a estar rompiendo mi gente república dominicana vamos a estar rompiendo en el día de hoy el 58 y vamos a voltear vamos a voltear el numerito 58 vamos a estar volteando el número 58 vamos a estar volteando fuertemente vamos nos vamos a meter feo y en el día de hoy vamos a romper aquí se vino a ganar mi gente aquí se vino a ganar fuertemente números para hoy cuatro buenas recomendaciones mi gente el 58 y lo vamos a voltear vamos a estar volteando el 58 mi gente el 58 lo vamos a estar volteando vamos a estar volteando para el segundo número buena una buena recomendación mi gente buena 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 recomendación vamos a estar ganando vamos a estar rompiendo vamos a romper mi gente vamos a dejarla aquí el 06 vamos a estar jugando el numerito 06 y vamos a voltear vamos a estar volteando el 06 vamos a voltear el numerito 06 en el día de hoy mi gente vamos a jugar vamos a romper fuertemente vamos a estar rompiendo en el día de hoy vamos a romper te invito a que te suscribas aún no estás suscrito y darle a la campanita para cada vez que esté haciendo un vídeo te esté llegando la notificación y recuerda regalarme un like regálame un like y deja un comentario positivo porque lo positivo atrae lo positivo y deja debajo del vídeo cuáles son los números que te gustan de los cuatro de las cuatro recomendación que estoy dejando déjame ahí para saber cuáles fueron los números que más te gustaron de los cuatro números que dejó aquí hoy en día vamos a romper vamos a estar rompiendo para el tercer número mi gente vamos a darle seguimiento este numerito que estaré dejando aquí vamos a darle seguimiento mi gente en el día de hoy vamos a romper vamos a romper fuertemente vamos a estar rompiendo fuerte fuertemente aquí le estaré dejando el numerito 73 mi gente 73 vamos a jugar 73 vamos a estar jugando vamos a estar rompiendo mi gente con el numerito 73 vamos a estar rompiendo con el 73 recuerda voltear vamos a voltear el numerito 73 vamos a voltear vamos a voltear mi gente de nicaragua perú prepárense que vamos a romper república dominicana vamos a estar rompiendo en el día de hoy fuertemente aquí se vino a ganar recuerda regalarme un like aquí le dejaré un número mi gente en un número no esto es un premio un premio fuerte vamos a estar dejando fuertemente mi gente fuertemente no vamos a meter fe hoy no vamos a meter feo en el día de hoy aquí se vino a ganar dinero fue a ver la jugada para ganar dinero vamos a dejar un comentario positivo porque lo positivo atrae lo positivo vamos a regalarme un like regalamos un like comparte este vídeo en todas tus redes sociales compártelo colócalo en tu estado de whatsapp para que los números le lleguen a más personas y también puedan apoyar el canal suscribiéndose y dándole a la campanita y también puedan hacer su jugada a tiempo y estar ganando dinero a diario con ramón lotería estamos rompiendo vamos a romper para el cuarto y último número te estaré dejando un numerito bueno una buena recomendación mi gente vamos a romper vamos a estar rompiendo mucho ojo con este número con numerito 90 en el día de hoy mucho vamos a dar el seguimiento mi gente mucho ojo con el 90 ojo con el numerito 90 vamos a romper fuertemente con el 90 vamos a estar rompiendo fuertemente no vamos a meter feo en el día de hoy mi gente vamos a romper vamos a estar cantando bingo mi gente vamos a romper y vamos a voltear recuerda voltear vamos a estar volteando el numerito 90 vamos a votar muchas bendiciones dios me lo bendiga fuertemente en el día de hoy y recuerden que dios es primero que todo dios me lo bendiga